...José Fernández, la cita se da el próximo día 22 de marzo en el juzgado de instrucción número 3 de Ferrol, tras haberse aceptado a trámite la denuncia que en diciembre del 2009 presentó el propietario del Hotel Galeano contra el alcalde de Ferrol. El motivo, unas declaraciones que Vicente Irizarry realizaba en un periódico en las que decía que la denuncia presentada por las supuestas irregularidades en su chalet y recogemos textualmente, son fruto de una campaña de difamación orquestada por el propietario del Hotel Galeano. Irizarry califica la denuncia de una maniobra desesperada y de campaña mafiosa de amedrentamiento para seguir haciendo negocios ilegales. José Fernández considera que estas afirmaciones suponen la imputación de diversas actuaciones delictivas y atentan contra la reputación, dignidad y buen nombre del conciliante. Por los daños morales y los perjuicios causados, José Fernández solicita una indemnización de 600.000 euros al alcalde y que desmienta estas declaraciones en el medio en el que las realizó. La Consellería de Trabajo ha rechazado el expediente de regulación de empleo que la empresa Poligal pretendía aplicar a 120 trabajadores de 157 con los que cuenta en la actualidad esa plantilla. El informe concluye que el expediente no resulta proporcional en la situación en la que se encuentra la compañía. Mañana el Comité de Empresa valorará esta decisión de la Consellería de Trabajo. La Consellería de Trabajo ha resuelto desestimar el expediente de regulación de empleo temporal presentado por Poligal hace dos semanas, que afectaría a 120 de sus 157 trabajadores durante un periodo de 90 días. Conforme a esto, la suspensión de los contratos laborales propuesta por la empresa no sería necesaria para superar la situación negativa que atraviesa o garantizar su futuro. Los representantes sindicales habían votado en contra de la medida y realizado diversas movilizaciones y protestas para mostrar su rechazo a la regulación. Mientras tanto, la dirección y el Comité de Empresa de Megasa volverán mañana a reunirse como parte del periodo de consultas que acabará el próximo martes. Desde el Comité insisten en que necesitan la documentación pertinente para poder valorar la situación. O principal é que nos solicitamos a empresa que nos facilitase documentación das empresas do grupo porque a primera valoración que queremos facer é que si realmente Megasa, por a súa propia situación, é merecedora de solicitar un ere o está provocado por o entramado empresarial de todas as empresas. Megasa, cunha das súas empresas comercializa e representa a todas no producto e queremos saber o primero é a realidade da situación para valorar si é necesario o ere e despúis falar de todos os que le va implicado, xornadas, complementos e todo aquelo. Pero o que queremos deixar claro dentro do Comité de Empresa é que a primeira situación é valorar si en realidad é necesario o no ere. En a reunión de mañana, o Comité pondrá sobre a mesa hasta onde pretende complementar a empresa a regulación se é que se lleva a cabo. Les hablamos de outro conflito laboral. Ya saben que desde o pasado lunes, 1 de febrero, os trabajadores das instalaciones deportivas municipales están en huelga, unha huelga indefinida que seguirán manteniendo hasta que lleguen a un acordo con a patronal. Negocian ou demandan, mellor dicho, un convenio justo un convenio colectivo justo e digno. A jornada de hoxe volvieron a concentrarse esta tarde delante das instalaciones da Casa do Deporte en Caranza. Os trabajadores das instalaciones deportivas se concentraban esta tarde delante do pabellón de Caranza para seguir exigendo unhas condiciones dignas motivo por el que están en huelga indefinida. Se concentraban precisamente neste lugar tras haber recibido supuesta información de que o presidente do club de baloncesto universitario, Leopoldo Ibáñez, iba a reunirse allí con directivos de outras entidades deportivas para retomar os entrenamientos. Os trabajadores continuan a huelga con carácter indefinido que empezaron esta mesma semana para demandar un convenio colectivo justo e digno. Además, a patronal daba dos días aos sindicatos para desconvocar o paro e desde os sindicatos contestan que ellos non ceden á presiónes. Para mañana, é convocada a outra manifestación que partirá ás 11 del edificio de la Xunta e terminará en unha concentración en la Plaza de Armas. El presidente de la Diputación Provincial de Acoruña, Salvador Fernández Moreira, visitou en la jornada de hoi la zona de ferrerías en Arón para comprobar in situ esas obras de la senda peatonal ya finalizada sí que garantizan unha mellor seguridad vial ás peatones de la zona. Esta é a nova senda peatonal de ferrerías en a carretera provincial que une xuvia con a playa de Afrouxeira. O ancho da senda peatonal é de 2 metros e a obra está casi finalizada. Sólo resta unha capa de pintura que distinguirá mellor a senda de a própria carretera. O presupuesto de dicha actuación asciende a 233.000 euros aproximadamente. Eu estuve aquí faixa eu creo que dous anos ou ano e medio coa asociación de veciños e nos pediron se podíamos facer unha senda peatonal para melhorar a seguridade vial neste tramo da carretera de xuvia á praia de Afrouxeira. Entón, quedamos en que vamos a facer. O 22 de xaneiro do ano pasado axudicamos o proxecto e hoxe podo dicir que está casi rematado porque lle falta un tratamiento de slurri de color verde a esta senda peatonal. Nesta carretera estamos facendo tres actuacións. A primeira esta é o arranque da carretera unha senda peatonal de unos 800 metros e hai logo un tramo intermedio que estemos o proxecto pero está na xunta pendiente de que nos aproben a oxente de ocupación e logo está o tramo final xa no Concello de Baldoviño que está a obra prácticamente rematada. Representantes del Concello de Narón acompañaron a Moreda en esta visita á la senda peatonal. El alcalde del municipio José Manuel Blanco aprovechou a ocasión para pedir a la Diputación que acelere las expropiaciones de los terrenos correspondientes ás carreteras del 13 y Sanxiao e a construcción de aceras en la del Feal. Y de nuevo la Asociación Alega de Apicultura prepara unas jornadas que se van a celebrar durante los próximos días en Aldea Nova en ese recinto que hay en sedes perteneciente a la parroquia es parroquia de sedes perteneciente perdón al término municipal de Narón. En esas jornadas se abordarán entre otros temas por ejemplo las enfermedades que padecen estas abejas. Serán los días 4 y 5 de febrero en el recinto de Aldea Nova las jornadas son gratuitas y van dirigidas a todo tipo de público. El primer día jueves día 4 se tratará la legislación en este campo todo lo que debería saber un apicultor. O contido desta jornada va a ser fundamentalmente de tipo legislativo es decir les va a informar os apicultores o aquela xente que quiera ser apicultora dos procedimentos trámites e documentación que hay que presentar no registro de explotacións apícolas. El viernes las abejas serán objeto de estudio sobre todo las principales enfermedades que pueden atacar a estos insectos. Luego con relación a la charla del próximo viernes Antonio Gómez Pajuelo es un hombre muy versado en el tema es biólogo especializado en temas apícolas y es un hombre que está constantemente es un investigador es un hombre que está constantemente impartiendo conferencias y asistiendo a congresos internacionales es un hombre muy muy interesante Estas jornadas se enmarcan en el convenio firmado entre ambas entidades y fundamentalmente pensadas para los aproximadamente 150 apicultores que trabajan en la comarca nos vamos hasta el consello de ortigueira porque el gobierno local y sogama han formalizado un convenio de colaboración para la gestión de una planta de transferencias el documento refleja ni más ni menos que las obligaciones y los derechos que van a tener ambas partes El presidente de sogama Luis Lamas y el alcalde de ortigueira Rafael Girón firmaron hoy un convenio de colaboración para la gestión de la planta de transferencia de ortigueira regulando de esta forma las competencias de ambas partes tanto desde un punto de vista funcional como desde la racionalidad del gasto público mediante este acuerdo será personal del consello el que se responsabilice de la operación a sogama le corresponden las labores de mantenimiento y transporte de contenedores de residuos urbanos hasta el complejo medioambiental de Cerceda a pesar de que la obra de la planta que cuenta con una inversión de 307.000 euros culminó en el 2007 estuvo parada dos años porque el concurso solicitado para la gestión externa quedó desierto y de ortigueira a cabanas porque este municipio cuenta con una importante inversión procedente del ministerio de medio ambiente una partida de más de 464.000 euros que se va a destinar a una serie de mejoras en la zona del pinar estarán listas para disfrutar los turistas y los vecinos de cabanas y de ponte de hume durante el próximo verano